¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que tú le tienes a ese público maravilloso, siempre que te preguntan por el premio más grande que has recibido, porque como digo han sido premios nacionales e internacionales, siempre mencionas eso, el cariño que percibes en la gente día a día. Lo más lindo María Beatriz es, ya hoy día nuestras producciones son peleadas en el mercado internacional, entonces ya uno se vuelve como una ciudadana del mundo. Entonces yo antes sentía el cariño y el amor de Colombia, pero ahora es muy lindo también sentir que otros países también te dicen, oye, ay qué lindo, te vimos en tal novela. O sea, yo considero que nuestra profesión es de terapeutas, somos como médicos emocionales que entramos a tantas casas donde hay tristeza, soledad, donde hay depresión, donde hay personas con mucho sufrimiento, clínicas, hospitales, donde hay gente sufriendo. Entonces entramos nosotros y Prun, un ratico de alegría con una novela, con un personaje y llevamos terapia. Yo me siento eso lo más alegre para mí, sentir que somos terapeutas. Y terapeuta con muchos personajes, porque esa anécdota la comentábamos incluso antes de comenzar a grabar, cuando usted estaba en Chile, un personaje como el de Paquita Gallego, que bueno, muchos lo recuerdan, pero que uno llegue en Chile y una persona diga que vio a ese personaje y le cambió la vida, es increíble, ¿no? Mucho más allá de cualquier premio, pienso que salvar vidas ha sido el Nobel, como salvé la vida de esa chica. Entró ya a un almacén de guaguas, como decían allá de los niños, porque mis nietas estaban naciendo casi al tiempo, en la época de Paquita. Y una chica me dice, señora, ¿usted es la tía Chabela de Paquita Gallego? Yo le digo, sí, mi amor, ¿sabe una cosa? Yo estoy viva por usted. Dije, ¿cómo así? Hace tres meses murió mi bebecito de cuatro meses, por muerte súbita de cuna. Y si no me morí ni me suicidé, fue por la fuerza y el coraje que usted tiene y que me la pasó a mí, señora. Porque usted se quedó con Paquita después de muerta porque la quería y yo sé que mi hijito no se ha ido, que está aquí con nosotros. Entonces pensar que uno puede salvar una vida con un personaje en un país al fin del mundo, donde casualmente entro porque me hicieron vivir. Increíble, increíble. ¿Cuántos más momentos habrá uno podido ayudar a personas que están naciendo en situaciones tan extremas? Pero no es la única anécdota. Bueno, con tantos personajes, como digo yo, tantos años en la televisión, Margalida, usted tiene muchas historias por contar. Pero también hay otro personaje que la marcó, y usted lo recuerda en una anécdota, de un carro, cuando usted iba en un carro y ve unas chicas que van en un carro del INPEC. Y ellas la identifican a usted, ¿cómo fue eso? No me acordaba, qué hermosura que te acuerdes, mi amor. Yo hice una novela en que estaba presa, era una viejita terrible, una secretarita espantosísima. Entonces nos metían a la cárcel a mi hija y a mí, presísimas. Entonces la viejita se inventaba en la cárcel un reinado de belleza. Se llamaba Martirio, el personaje mío tan bella que me acuerdes de eso. Entonces yo le dije al libretista, que era como un hijo, inventémonos un reinado de belleza. Hay que sacar a las presas, mostrar la parte hermosa que tiene una cárcel, por Dios. Hay que dignificar a las presas, como mujeres que somos, empoderarlas. Hagamos un desfile y se hizo una cosa bellísima de un desfile y un reinado de belleza. Yo iba en el carro precisamente con él y nos cogió un semáforo y adelante iba a un carro de la policía con un montón de presas, con sus manitas cogidas acá con las esposas. Y cuando me vieron a mí, me dijo, Martirito, gracias. Y me aplaudían con las manitas amarradas con las esposas. Yo duré llorando como una semana. Me impresionó tanto sentir que había llegado Martirio allá, a esas cárceles, a esos corazones, a esas chicas y a esas mujeres que están allá por un u otro problema. Y me sentí muy, muy contenta. Gracias por acordarme. Pues cómo no recordar ese impacto de esos personajes, sobre todo cuando se hacen con ese profesionalismo Margalida y esa entrega. Pero lo particular de la historia de Margalida es que Margalida no pensaba ser actriz. Margalida empezó estudiando arquitectura, flauta clásica en la universidad. Sí, cualquier cosa me interesaba menos la actuación, pero casualmente fui llamada para tocar la flauta de una obra de teatro. Ahí estaba el papá de mis hijas, flechazo. No sabía que existiera la obra a primera vista. Terminamos casándonos y terminé actuando y le agradezco mucho a Dios y al destino ese giro que dio mi vida. Porque hubiera sido arquitecta muy buena, flautista muy buena, pero por ejemplo un flautista clásico que va de país en país tocando toca para un público muy selecto. En cambio con nuestros trabajos entramos al planeta entero y a millones de corazones que no podrían ir a un teatro. Entonces me siento más contenta de poder estar más a nivel mundial por este trabajo. Pero hay que contar que ese amor por el arte en su casa viene un poco de su mamá, ¿no? Mi mamita tocaba piano. Era pianista. Ella tocaba piano y mi abuelito había tocado la flauta como puro agrado, por puro cariño. Pero mi mamá sí tocaba piano. ¿Le trajeron piano de Alemania? Anaña ya tenía voz de soprano con oratura. Yo tengo las partituras de ella, tengo partituras escritas con una caligrafía extraordinaria, con esas plumas de esas épocas. Para mí mis tesoros más grandes son las partituras de mi mamá, que las tengo mandadas en la minar y todo eso. Incluso hay un pasillo compuesto para ella. Para mí el tesoro más grande que tengo es la música de mi mamá y haber heredado de ella ese amor por la música. Y yo tengo un nieto que toca la guitarra hermoso en Chile, tiene 14 años, está tocando música clásica en guitarra y música jazz, improvisa. ¡Ah! Además ama la música clásica. Entonces tenemos una comunicación muy linda. Mi mamá, abuelita, abuelita, ¿tú conociste a Stravinsky? Stravinsky me dio un beso en la mejilla, hijo mío. Entonces para él le parece... Yo soy como la abuelita de la caja de Pandora de mi nieto, soy yo para él en cuanto a música y a libros porque también le encanta la literatura. Estoy muy contenta de tener un nieto porque mis hijas también comparten mucho conmigo ese amor por la música y por la literatura. Pero tener un nieto que está llenándose de conocimientos porque yo vivía a media cuadra de León de Greif. Yo tuve poemas del maestro León de Greif escrito en la pelada del pito, me decía la pelada del pito porque le decía pito a la flauta. ¡Ay, qué belleza! Mi especie de abuelo en todo sentido fue el hermano de él porque León era más difícil, pero Otico de Greif, Oto. Él fue como mi formador de la música clásica y de los libros y el maestro León me los prestaba. Entonces tuve una formación muy fuerte y muy profunda. ¡Qué maravilla todas esas historias! Bueno, pero también hay que decir que su padre heredó la memoria. Su padre recitaba al Quijote de memoria. Tenía capítulos del Quijote y tenía toda la obra del Tuerto López memorizada. Tenía una memoria, mi papá... Entonces es muy lindo porque es un músculo que se entrena, se practica. Entonces a mí la memoria me parece apasionante. Mis hijas, en especialidad de mi hija mayor, también la heredó. Entonces es un instrumento más la memoria. Yo tengo la fama de ser la mejor memoria de televisión de todos mis compañeros. Porque usted es súper juicioso. Usted llega... ¡Adiós! Pero aprendía. Bueno, todo eso hace parte de ese aprendizaje de quienes trabajan con usted para los que usted es una maestra realmente. Su debut en la televisión fue de mano nada más y nada menos que del señor Bernardo Romero Lozano. Es que él me vio a mí en teatro. Y un día se subió allá al escenario y se fue allá a los camerinos y me dijo, Mira, Margalida, yo soy Bernardo Romero Lozano, director de televisión. También soy actor, escritor, dramaturgo. Y me encanta tu trabajo. Te he visto en tus obras de teatro y digo, no, esta mujer no es únicamente para que esté en una sala de teatro. Allá el país tiene que conocerla. Camine conmigo para el cuento del domingo. De una vez protagonizando y de una vez ganando premios. Yo había ganado premios de teatro, pero de una vez entre protagonistas y ganando de una vez premios con el maestro Bernardo. Siempre le agradeceré eso. Usted ha ganado muchos premios, pero bueno, los premios, como usted dice, son esos personajes que se quedan en la mente de los televidentes. ¿Quién puede olvidar a Susy Borda de la Valle? Dios mío, en Gallitos Ramírez, ¿no? Yo fui nombrada costeña honoraria por Ernesto Macausland. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Fue tan lindo. Yo gané todos los premios con ese personaje de Susy Borda de la Valle, pero el que me hizo llorar fue haber sido nombrada hija adoptiva de Cartagena. Yo tengo el título de Cartagena. Pues es que era un personaje muy convincente, una santandereana. Sí. Es decir, que además no es el único papel de costeña que ha hecho. He hecho muchos, inclusive, por ejemplo, de Chepe Fortuna. Fue muy lindo para mí que el autor de la obra, Miguel Ángel Vaquero, el libretista y era también el productor de esa, de Chepe Fortuna. El día que llegamos todos al ensayo, él vino y se paró y me dijo delante de todo, Margalida. Yo soy el autor de la obra y cuando era un niño y te veía en Gallitos Ramírez decía, algún día seré grande para escribirle a ella. Y me volví libretista para escribirte a ti. Pero a mí mis sueños tenerte en esta novela y estar compartiendo contigo. Pero no es el único que ha escrito especialmente para usted. Hay un gran libretista de este país que también le hizo un papel justamente a Margalida. Pero bueno, me dicen que tenemos que hacer una pausa. Tenemos que contar quién es ese libretista, por supuesto, y contar muchas historias más. Porque es que Margalida tiene tanto que contarnos, tanto que compartirnos. Es madrina espiritual de la Catedral de Sal de Zipaquira. O sea, tiene una cantidad de títulos, gente que ha escrito para ella. Ojalá nos alcance el tiempo para contar muchas más historias de Margalida. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz. Continuamos con Entrevistas con María Beatriz. Y continuamos en esta maravillosa charla contando tantas anécdotas con Margalida Castro. Pero es decir, es que Margalida tiene tanto que contar y tanto que compartir que por eso está escribiendo, bueno, su quinto libro ya, Margalida, ¿no? Mi quinto libro que se va a llamar Yo, Margalida, la actriz. El anterior libro, el primero se llamó Margalida del manicomio a la luz. Eso lo publicaron en el círculo de lectores. Luego otro que se llama Camisa de Fuerza. Luego otro que se llama A ti, María, que tomaste mi vida por asalto. Y el otro también se llama así, pero es una versión nueva, actualizada. En cada libro cuento anécdotas parecidas, pero digamos del mismo tema, de la Virgen y luego las voy cambiando. Pero este se va a llamar Yo, Margalida, la actriz. Para que sepa la gente lo que pasa detrás de. Tanto en el teatro como en cine como en televisión, detrás de. Y yo soy muy positiva. Entonces para que la gente se ponga contenta leyendo las maravillas. Por ejemplo eso, de las presitas, eso me parece lindísimo. Claro, unas anécdotas maravillosas. Pero hay que decir, para los que no saben, que hay dos hechos que cambiaron la vida a Margalida. Uno, podemos decir que fue ese accidente, cierto, que estuvo casi que al borde de la muerte en Margalida. Y otro, que fue ese encuentro con la Virgen, ¿no? Son dos hechos trascendentales en su vida. Exactamente, y eso está escrito en los libros. Pues precisamente, fíjate que el último libro que pongo en la contracarátula, en vez de video, traértelo. Yo pensé traértelo, nunca hay en cuenta haberte lo traído, Dios mío. Ya te lo mandaré. Dice ahí la contracarátula. Margalida, yo tengo 27 años. Te llamo de Tame Arauca, frontera con Venezuela. Me iba a suicidar la semana entrante. Tengo un embarazo de siete meses. Había decidido matarme yo y matar al niño, porque entré en depresión. Milagrosamente, mi tría trajo su libro aquí a Tame. Y yo lo leí. Y dije, hombre, si Margalida pasó por todo eso. Y mira, como está bien, yo también soy capaz de dejar vivir a mi bebé y vivir. Y me han traído dos veces a Emanuel desde Tame. Entonces, se salvó ese niño y se salvó ella por mi testimonio. Entonces, vale la pena también seguir escribiendo. Eso me hizo reescribir mi cuarto libro. Y la primera parte, sí, fueron unas fracturas muy severas, que tuve un accidente. Mi cirugía duran 17 horas con un equipo de nueve neurocirujanos que me salvaron la vida, pero me quedé sin sueño. Y la falta de sueño te rompe el disco duro. Luego ya la Virgen se apareció exactamente el 22 de julio, hace 28 años. Me cambió la vida. Me explicó él por qué había estado yo en todos los sitios, para que escribiera. Me dijo, tú has sido molida en el crisol de la agonía y el tormento, entre camisas de fuerza, enfermeros brutales, potros de infamia, sótanos siniestros. Porque mi hijo, el divino alfarero, te estaba moliendo para hacer de ti un vaso nuevo. Cada uno lo vuelven a hacer a través del sufrimiento y del dolor y lo hacen a una persona así, que no te tuerce nadie, como se hace lo quirúrgico. Y te dicen, escriba, a ver, escriba para que la gente sepa que puede salir adelante. Entonces, esa salvadora, esa niña de Tame con su hijito, justifica cualquier esfuerzo que uno haga escribiendo un libro, porque mi último libro lo escribí yo, lo edité yo, lo armé yo, lo diseñé yo. Le puse marcas con K para darle un toquecito gourmet, Margalida Castro, editoras, y voy a hacer el otro también editado por mí y diseñado por mí y todo por mí. Bueno, decía antes de ir a la pausa que esta entrega suya a la Virgen, bueno, le ha traído satisfacciones como esa de salvar vidas y la gente vive muy agradecida. Por eso decía yo que incluso a ustedes le dieron ese título de madrina espiritual de la Catedral de Sales y Paquira, ¿no? En este instante ya tenemos lista Santa Ana, es que es muy divertido, mi mundo espiritual es un búnker que ya la paso, bueno, bomba, con todos mis amigos, digamos, espirituales. Yo fui a grabar una novela en la Catedral de Sales y vi que no estaba San José y la Virgen, cuando se me apareció que me habló más de cinco horas, me dijo, te dejo como celeste inquilino a mi caso de esposo San José, tú haz lo posible, que se encargue de lo imposible, honra, lo venera, lo difúndelo, y yo hago... Yo soy muy juiciosa, yo siempre estudié becada, entonces estoy becada en la escuelita de la Virgencita, pues soy juiciosísima. Y preciso San José me llevó a la Catedral a grabar una cosa que no teníamos por qué ir allá. De verdad. Y yo amo la Catedral porque como estudié arquitectura siempre la he seguido como la han hecho. Y cuando estaba yo ahí con el gerente de la mina abajo, y bueno, ¿y San José dónde está? Es el patrón de la Iglesia Universal. No, no, no tenemos, yo lo regalo. Hicimos una fiesta tres días, una entronización, estaba hasta Héctor Ebalestero, el nuncio apostólico que va a llegar con la simpónica, con orquestas, no te imaginas lo que fue la entronización. Luego llevé un San Miguel Arcángel, me nombraron ahí madrina, y ahorita llevo a Santa Ana, la abuelita del Señor Jesús, ya la mandé a hacer. Yo negocio con el cielo. Le dije, Santanita, yo necesito llevarte, dame un proyecto y me dio Masterchef. Te la pude comprar y la tengo lista como con 500 novenas para regalar, difundo devociones, porque es difundir como un pan espiritual para alimentar un poquito tanta tristeza, tanta soledad. Entonces que de pronto encuentren que hay un santo, que hay una santa que de pronto está listo a ayudarle a uno. Hay tanta, es como una especie de supermercado espiritual. Y yo hago mi supermercado y también lo regalo también. Y regala de todo en ese supermercado. Pues lo cierto es que se refleja en ustedes esa paz espiritual. Alegría. Que transmite esa alegría a todos. Pues lo vimos precisamente en Masterchef y era para sus compañeros, para las televidentes, pero también para sus compañeros, ¿no? Todos eran felices con ustedes. Usted transmite mucho eso, pero siempre sus compañeros de trabajo dicen que usted es así, que tiene una generosidad, no solamente con su arte, sino con esa paz espiritual para todos ellos, ¿no? Es que es tan rico. Yo vivo en una vida tan, tan... A mí a veces me da pena ser como tan feliz. Y ahí digo, Dios mío, después de haber pasado por los sitios, que pasé tan difíciles, pensar que como que me llegó la luz, la sol, el sol. Entonces, entré como en una especie de sinfonía de color, de luz, de vida maravillosa después de todos los sitios por donde pasé, porque es muy importante haber pasado sitios tan difíciles. Y luego, entonces, entiende uno que qué lindo que es una puesta de sol, qué lindo que es un perrito que ladra, qué lindo que es un gatico. Empieza uno como a amar las cosas sencillas que antes no las ha visto. Entonces, ya en este momento, yo la paso divino con todo. Le encuentro el lado lindo a todo. Y encuentra uno cosas que no se imagina que existen. Entonces, es muy rico poder compartir esa alegría por la vida, por cada día, por entrar a una iglesia. Y yo veo que los santos me echan luces que reflejan. Yo sé que los veo yo sola, pero me da una alegría entrar a una iglesia y que veo chorros de luces que salen de una imagen, que son como para saludarme a mí. Claro que ya hoy día la gente ve que salen chorros de luces de mí. Eso me va a decir, porque hay testimonios, incluso de sus compañeros de trabajo, pero también de personas que están con usted. ¿Cómo es eso de las escarchas? ¿Cómo es eso de las escarchas, Margalía? La escarcha, yo digo, de la Santísima Virgen es como la notaría del cielo y la firma de ella que dice, doy fe. Lo que Margalía está diciendo es verdad y firma. Es un evento sobrenatural que nadie se lo puede explicar. Son megamillones de colores por todas partes, como de partículas diminutas, como de papelito brillante, que salen por millones. Sí, por ejemplo, en Chepe Fortuna nos llenaba a todas, en los carros donde íbamos de viaje, a las chicas de maquillaje, vestuario, las carteras, todo lleno de escarchas, porque San José me regaló esa novela para comprar un apartamento a una hija mía que había perdido el otro en Chile. Yo le regalaba a ella carros, apartamentos, de todo, porque me interesa su bienestar y mis nietas. Entonces yo le he hecho a San José, a la San José necesito un trabajo bueno, una buena novela para comprar la carta del apartamento que perdió por medio José Fortuna. Mira el nombre, José Fortuna. Y ahí nos llenó de escarchas todo el tiempo San José, cuando nos mataban a Consuelito Luzardo y a mí, antes de terminar de conseguir la plata, le dije a la San José de su merced, me disculpa, pero la vida en Chile es cinco veces más cara. Entonces una imagen grande que tengo, le puse un billete en mil pesos chilenos, mil pesos colombianos y un dólar para que aprendiera el cambio. Mira, San José, aprenda a su merced. Soy como un niño en la oración. Hable con su suegra, que es Santa Ana, que es la financiista, que está aquí al lado de su merced. Hable con ella y cuadre, y me dieron cinco meses más de novela. Me pusieron de hermana mía que llegaba de Alemania y me sobró para las cortinas. ¡Ay, qué belleza! Esa es la fe como de niño, ¿no? Una fe que no cuestiona. Pero es una fe total, una fe ciega, ¿no? Sí, total, absoluta. Entonces ellos te responden de una manera muy linda. Pues mire, después de todas estas experiencias, encuentra usted también este proyecto que la ha apasionado, que es la cocina, que usted no cocinaba, pero ahora está encantada con la cocina. Me pareció maravilloso entrar en esa nueva ciencia, porque además nuestros chefs son científicos. Rauch, Nicolás de Subiría, y el chileno que yo siento que llegó de Chile para hablar conmigo como si fuera mi hijo. Porque para mí es como si lo hiciera el aire de mis hijas de Chile, porque toda mi vida viven en Chile. Hace 30 años se fueron para allá casadas con chilenos, mi nieto es un chileno, entonces encontraron un chef chileno tan lindo además. Entonces ellos son científicos. Y nos enseñaron, yo dije, sí, me dejo sorprender. Eso es para personas de mi edad, yo tengo 75 años, cumplo 76 ahorita en noviembre, que se den cuenta que la vida está llena de sorpresas. Hay que tener el espíritu de niño que se deja sorprender, no creer que se las sabe todas, sino decir, voy a aprender una nueva ciencia. Y entré en ese mundo que de verdad es una sinfonía. Oye, la comida colombiana, nuestras frutas, nuestros ingredientes, las maravillas que se pueden hacer, la creatividad. Oye, pasar de un chocolate con achiras a lo que estoy haciendo yo, inventé mi gastronomía. He inventado salsa a la castronara, he inventado cositas porque ellos te enseñan eso, a perderle el miedo a los ingredientes y a crear. Y yo pienso que incluso los televidentes que no sabemos cocinar, nos entusiasmamos con la cocina, por supuesto, de ver todo eso. Se aprende de verdad, se aprende de verdad. Claro, aprendemos todos un poquito. Decía yo que usted ha recibido, bueno, tantos regalos. Usted hablaba de los libretistas que les regalan libretos, pues les adelantaba antes de la pausa eso, que no era el único, el de Chepe Fortuna, porque Julio Jiménez, uno de los más importantes libretistas de nuestro país, también le pasó lo mismo. La vio, usted dijo, desde muy joven, yo quiero escribir para Margalida. Y me escribió el de Paquita Gallego, me escribió personajes, se sentía muy orgulloso de pensar en que yo siempre rebasaba sus expectativas, igual que me pasó con Miguel Ángel, que les cumplo más allá de lo que ellos esperan. Entonces, eso es muy importante. Pero te cuento una cosa, por ejemplo, mira, con Luis Eduardo Motoba, que tú lo tuviste acá tan hermoso, él con sus proyectos que tiene tan formidable y con la chiquita Perea, que hacen maravillas. Yo con Luis Eduardo Monté, El cepillo de dientes de Jorge Díaz, el más grande dramaturgo chileno, como decir García Márquez de la dramaturgía en Chile. Yo lo había hecho hace 30 años con el papá de mis hijas en el Teatro Colón, que también lo has mostrado tan hermoso que es el Teatro Colón. Y el autor de la obra que iba escapando de la dictadura de Chile para España la vio en el Teatro Colón. Entonces, cuando yo ponía en el final de la obra, la actriz toca arpa y yo que tocaba divinísimo esa flauta y yo era muy bella, salí tocando esa flauta y cuando entré al camerino, estaba el señor llorando y me abracé. Yo soy Jorge Díaz, soy el autor de la obra. Yo soy Jorge Díaz, voy para España. Nos invitó a comer, no te imaginas lo lindo que fue el encuentro con él que iba escapándose. Entonces, 30 años después con Motoba dije, la voy a volver a hacer, pero hay que comprar derechos de autor. En la época yo ya sabía por Fanny Mique que hay que comprar derechos de autor vivos. En Chile dije, pues voy a Chile, lo busqué al señor, lo encontré. Y me dice, mira, mi obra es la obra latinoamericana más puesta en escena en el mundo entero. La he visto en Australia, la he visto en Noruega, la he visto en Londres, la he visto en Los Ángeles, pero nunca olvidaré tu flauta. Y como de la sociedad, yo soy de la sociedad de derechos de autor, vivo en Barcelona, te doy toda mi obra, como código de honor, te la vendo por un dólar. Me regaló toda la obra por un dólar, por la flauta y por el personaje tan lindo que la interpreté. Pasó casualmente, estaba de escala en Colombia y nos dio el mejor montaje para él que se había hecho de su pieza teatral, fue el nuestro. Y que encima una actriz saliera, lindísima, tocando una flauta divina, no lo podía creer, y me regaló, mira lo lindo eso. Toda su obra me la dio por un dólar. Pues yo creo que son regalos que le llegan a usted del cielo, que la están cuidando hace mucho tiempo, Margalida, y qué dicha conocer toda esa historia. Lástima que se nos acaba el tiempo tan rápido, pero, bueno, yo digo que todo ese entusiasmo y todo eso de vivir viene de Dios. Usted vive con tanto entusiasmo, pero además, no le tiene miedo a la muerte. No, no, no porque como es un paso tan normal, es que yo no sé por qué tanto miedo que nos han creado a ese paso. Lo que pasa es que hay que estar es como estar siempre aprovechando siempre los momentos y todo eso porque uno no tiene ni idea, ni idea cuándo se lo van a llegar. Mira el gato de mi hija la semana pasada, un gato perfecto, divino. Nosotros siempre hemos tenido allá en Chile. De pronto, se oyó un ruido y un gato de tres años muerto en el piso, le dio un infarto, un gato, que el mismo médico decía ya jamás había visto yo una cosa de estas. Ahí uno ve en todo que en cualquier momento tú te vas, que la vida es un efímera, entonces toda esa gente que compra esos grandes búnkeres para una tercera guerra mundial, prrrrán, y que son millonarios que compran allá, que hacen los científicos, ¿para qué? Si de pronto la cáscara de un plátano te puede acercar caer y dar una... Entonces a mí me dijeron Margarida, ¿cómo será el último día de su vida? Y dije, no me importa cómo, ni cuándo, ni cómo, me importa estar en estado de desgracia. O sea, que esté uno como chéverón, guay, que no tenga muchos saltos en rojo, que tenga salditos en azul. Pero usted incluso ha pensado en su epitafio y todo, ¿no? Sí, señora. Llamé al cielo y me contestaron, antes estaba ocupado, ¿cómo supiste eso? Mira tú, qué investigadora tan extraordinaria. ¿Qué le parece? Pero es que me pareció maravilloso. Yo pienso que unas palabras es el epitafio como más diferente que yo he escuchado. Realmente, sí. No es, es tan simple pero tan disiente. Tan linda. Sí, porque yo digo, pues ya, ya, yo estoy, yo tengo un celular ya constantemente, ya con las redes, las redes espirituales también hay que manejarlas y no puede ser, no puede ser analfabeta espiritual. El wifi ahí está con Margalida está prendido. Qué dicha, ojalá tuviéramos más tiempo pero tenemos que volver a invitarla, Margalida. Gracias por compartir con nosotros esas historias maravillosas, por contarle todo eso a nuestros televidentes. Queríamos tenerle un pedacito aquí porque sé que la quieren mucho y querían saber un poquito más de todas esas historias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por traerme y cuando escriba el quinto libro los tendrás todos. Ay, qué maravilla. Y se los estaremos contando por supuesto a nuestros televidentes. Gracias mil por estar con nosotros y ustedes también gracias por su sintonía. Los invitamos a continuar en la programación de City TV y El Tiempo Televisión. Entrevistas con María Beatriz